No sé por qué, esta mañana me levanté pensando en mamá, voy a cantarle una canción a mi madre. No se puede olvidar, no se debe olvidar, no dejes nunca de pensar. En momentos de belleza y de paz, no la dejes nunca al margen. Llévala siempre contigo, ese recuerdo de ella. Por su culpa tú has nacido. Llámala siempre mamá, bella palabra mamá. Nada más bello que ella, nunca la olvides mamá. Ella te ha dado la vida, ella curó tus heridas. Ella luchó por tu suerte. Ella es parte de tu vida. Nunca dejes de pensar en el amor de mamá. El día en que tú la olvides. Tu vida se acabará. Llámala siempre mamá, bella palabra mamá. Mamá, nada más bello que ella, nunca la olvides mamá. No. 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 No.